Música Hoy en nuestro segundo día de entrenamiento de liderazgo operacional nos encontramos desarrollando instrucción de supervivencia de combate en el agua para desarrollar operaciones en todo tipo de terreno en el territorio nacional. Música Música De esta manera nos capacitamos en nuestro entrenamiento de liderazgo operacional en maniobras urbanas y CQB en nuestra escuela de fuerzas especiales. Música Música Ejército Nacional Patria Honor Lealtad Música Música